Hola a todos como Pac, estamos en un nuevo vídeo de House Flipper y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like y que alguien por favor os lo pido, os lo suplico, me explique que hace esta raya aquí, en serio, yo la hice en algún momento porque es que no lo recuerdo y ahora acabo de entrar y veo esta raya amarilla en mitad y pues como que no lo siento pero no es lo que quiero, no te digo yo que quedes fea pero, pero hija, tu pared eres roja oh dios mio, de verdad, que sufrimiento y a ver, todo esto, como esta, no hay ninguna mas cambiada es que no se si a lo mejor yo me equivoque y de repente sin darme cuenta le di a la pared pero, pero es que no lo recuerdo, por cierto, por cierto, por cierto, ya que estamos por la parte de atrás vale, esta todo despejado, es que quiero terminar de vender estos arbustitos que tenemos por aquí porque yo el otro día había decidido no venderlos, pero hoy he pensado algo mejor ese quizás si que lo deje porque no se como de alto serán los que se pueden comprar pero quiero dejarlo ahí porque da pues la privacidad necesaria justo a esta zona, no? cuando la gente está aquí, porque imagínate que hay algún cotilla que viene por aquí y se pone a mirar pues por lo menos este arbustito pues no se, le da algo de intimidad porque claro, si pongo otra valla ya ni siquiera podrían pasar y sería un poco más engorroso, no? todo entonces vamos a dejar eso así de momento y quiero arreglar una cosita en la parte de dentro que mucho me habéis dicho y es que esta, es que yo también no me entero la ventana es de uno y yo he comprado la ancha para esta zona, no sé por qué, no me lo preguntéis pero vamos a cambiarlo, vale? vamos a poner esta y era si no me equivoco esta de por aquí, verdad? así maravillosa, súper bonita, con razón, con razón la tele no me molestaba porque era la grande, ya decía yo que era raro y lo deje al principio vale, pero así sí que podemos colocarla y no hay ningún problema maravilloso, por cierto hubo una persona que me dijo que si quería usar algo más esto se puede quedar así, la tele que esté tan en el borde, pues la verdad es que no me molesta aunque me gustaría ponerla un poquito más atrás pero no sé si realmente se pueda ah pues sí que se puede, vale, así, así está bien hay alguien que me dijo que probablemente hayan más ¿cómo se llama? más herramientas en esta zona a lo mejor queda otra para excavar o lo que sea pero que tenía que hacer la misión de los jardines y claro, antes quiero terminar esta casa que no le queda mucho, la verdad me queda decorarla un poquito por dentro y ya está, ponerle algún cuadrito alguna cosa y poco más porque la verdad es que aquí solo quiero hacer una cosilla que me habéis dicho y es que queréis una zona de infantil ¿no? para que los niños jueguen y demás aquí tenemos la piscina y tenemos las hamacas pero podemos poner pues lo que me pedís simplemente una zona recreación tipo de bolas o algo que sea muy colorido ¿no? me decíais y a ver, ¿dónde hay algo de bolas? pues no sé dónde hay algo de bolas alguien me dijo que pusiera la piscina esta de bolas y yo la verdad es que piscina de bolas no encuentro ¡pantalla de cine al aire libre! ostras, que guay para esta casa no va a ser porque en esta casa obviamente no lo vamos a poner todo pero eso me mola un montón a ver, está la caja de arena y el proyector es lo que hace falta para ponerlo está la caja de arena pero piscina no hay de bolas o por lo menos yo no las estoy viendo a lo mejor es que estoy segata pero me vais a disculpar yo no la veo lo que sí que podemos poner es una casita claro que sí y yo creo que la vamos a dejar así porque tiene varios colores ¿no? está el rojo, amarillo, azul no sé, está bastante bonita y los niños pues mientras los adultos están ahí en la piscina pues los niños pueden estar aquí jugando también la Marta a gustitos ellos, por cierto a ver, vamos a ponerlo recto pues estaba recto pensaba que no esto lo podemos poner ostras, ¿tenemos que montarlo? ¡ay, qué ilusión me hace! que no sabía que esto no puedo ¿en serio? no te creo no te creo que no me deje montar a ver, déjame, por favor ¡no! vale, vamos a hacer una cosa entonces lo voy a vender es que no me queda otra lo voy a vender y vamos a montarla un poco separada y luego ya si eso pues la cambiamos de lugar espero que se pueda cambiar de lugar luego porque si no mira tú, qué gracia ay, mira con los tornillitos y todo qué gracioso nunca me hubiese imaginado pensaba que se compraba y ya está, ¿sabes? pero no, hay que montarlas qué monada me encanta, me encanta estoy flipando en este momento qué divertido vale, ya está y ahora puedo no puedo moverla pero no la quiero aquí en medio pues nada venderla otra vez a gastar dinero por la tontería es que si la pongo pegada no puede ser ¿qué hago con mi vida ahora mismo? mira, mira voy a hacer una cosa voy a ponerla justo en el otro lado ¿vale? en plan de que los niños salgan por aquí por ejemplo y que estén aquí que puedan estar bajo su supervivencia no, vigilancia quería decir no sé por qué se me ha ido la otra palabra vale a ver si aquí podemos hacerlo oh Dios mío tener que montar esto otra vez pero bueno tampoco es que costara mucho es sencillo lo que son varias cositas el único problema que a mí me supone es el que no me deje por por los setos altos esos no sé me parece un poco injusto la verdad pero bueno debería de darte ángulo pero bueno ya está ya está ya lo tenemos y podemos hacer una cosa muchos queríais la valla infantil que es que es muy colorida y a mí también me gusta pero no sé si este sea el mejor lugar de hecho podemos poner algo más que tenga mucho color que he visto antes por aquí podemos poner alguna cosa de esta no tenemos una casita y podemos poner yo que sé una moto que a mí me encantaban estas cosas y yo iba de adelante atrás que me dolía hasta vamos me dolía hasta el alma de lo bruta que era y haciendo eso dejámonos los mismos colores que hay y podemos ponerlo mirad por ejemplo puede tener la moto aparcada aquí al lado de la casa claro que sí así maravilloso de la vida y así si quiere hacer como que va a algún lado pues el niño sale se monta que puedo usarlo ah vale pensaba que me podía meter pensaba que me podría meter encima y no he podido no he podido montarme me he flipado durante un momento demasiado creo yo y aquí hay cosas muy guays pero es lo que digo cada casa tendrá algo no podemos ponerle todos a la misma y simplemente como es la primera pues está un poco todo medio raro pero bueno yo soy feliz de esa manera y quiero mirar quiero mirar por cierto esperad un momento recreación ponía hamacas no ah sí es que había leído en algún lado no sé por qué ginkanas pero no ponía gimnasio estoy loquísima de la vida vale cercados este de lápices podríamos ponerlo a ver es que realmente no podemos ponerlo necesito necesito una cosa primero necesito esto vamos a comprar varios vale vamos a hacer así y este lo podemos poner no pero esto esto lo podemos mover de sitio y podemos ponerlo un poquito más adelante mismamente si para poder tener esto y luego ya veremos por aquel lado exacto lo ponemos colores si más o menos es lo mismo está bien pegadito la verdad es que no tengo ni idea no desde luego que no está bien pegadito debería estar un poco mejor esto que por cierto la del otro día al final ni siquiera la he movido es que no no se quedan igual ¿por qué? que alguien me lo explique yo quiero dejarlas bien y se quedan así pero ¿por qué me odia tanto este juego? no puede ser que se quede de esa manera y aquí ah vale aquí sí qué sustito por favor vale comprar varias necesito poner otra igualmente pegada está bien sí vale ya tenemos tres por este lado y así que por este lado también vamos a poner tres esta es la zona infantil digamos ¿no? para que los niños jueguen y hagan lo que les dé un poco la gana básicamente siempre y cuando se porten bien si no hacen los deberes o si no hacen caso ostras aquí tenemos que tener cuidado porque si no tapamos esto y no es bueno si no hacen caso y no hacen los deberes o suspenden pues esta zona está cerrada que lo sepan aquí primero hay que hacer las cosas y luego el resto vale esto puede ser así y por aquí podemos poner una más a ver porque yo quiero cuadrarlas bien es que es mi gran problema siempre el cuadrarlas bien esto aquí perfecto ¿no? creo que hace una forma media rara pero bien podemos dejarlo así yo creo que que esto está bastante guay de esta manera esto incluso podríamos rotarlo un poquito más para que el niño vea un poco mejor en plan de se va directo para acá yo que sé ¡vamos! nos emola un montón y así pues está bastante mono si hubiese una puertecita sería maravilloso pero lo podemos dejar así y es muy colorido no sé me gusta me ha gustado como ha quedado todo esto eso podemos poner es que no sé si poner la motocita aquí pero no la vamos a dejar ahí tal cual y ya no vamos a hacer realmente nada más en el jardín yo quiero dejarlo así por lo que dije el otro día simplemente que es el primero quiero hacer algo sencillito para luego ir mirando el avance ¿no? como vamos progresando que es lo que mola lo que sí que voy a poner es alguna planta ¿vale? pero así de en plan de cosas ya no voy a poner nada más a ver vamos a centrarnos un poco necesito plantas es lo que quiero me he fijado y realmente no es que haya muchos colores de plantas ¿no? es simplemente están las verdes y luego algunas florecillas pero bueno es lo que vamos a intentar poner a ver esto ah pero luego dentro de cada una sí que hay colores esto me encanta me encanta mucho a ver esto por ejemplo hombre podemos hacer incluso un caminito ¿no? sería súper mono creo yo pero no sé si bueno por lo menos podríamos hacer tipo mirad rosa aquí vale vamos a hacer diferentes colores luego naranja lo vamos a poner en orden para no liarme esto por aquí vamos a poner todo el alrededor luego azul va a quedar monísimo de la vida ya veréis esto por aquí azul que bonito el moradete voy a poner el amarillo ya sé que he dicho que le voy a poner en orden pero es que realmente lo que quiero también es que haya un poco de color y si ponemos uno tan oscuro como el morado al lado del azul pues quizás no quede tan bien ¿no? pero así ya sí vale y ahora el rojo por último que también es maravilloso ay que bonito me va a quedar esto va a ser maravilloso ya veréis luego otra vez el rosa vamos a cambiarle un poco de posición ¿no? para que no se vean todas las plantas exactamente iguales el naranja de nuevo por aquí y ahora me queda el azul vale el azul sí, sí que se puede perfecto sé que no lo he movido pero bueno luego el amarillo por este lado así más o menos y otra vez el rosa rosa por aquí así más o menos por aquí y me queda me queda me queda me queda naranja y ya tendríamos todo yo no me haría falta más ay mirad decidme que nos gusta no sé queda mono no no y es así colorido y me gustaría hacer lo mismo así alrededor de toda la casa pero con árboles más altos el problema es que no sé si los habrán de colores pero sería súper guay con arbustitos así altos molaría un montón pero tengo que mirar de este por ejemplo pero claro de este solo hay de un color realmente solo está el verde con las florecillas rojas entonces no me conviene yo quiero que sea súper colorido de la vida y esto pues como viene con maceta pues como que tampoco oh podemos poner árboles así grandes de colores es que yo no soy mucho de árboles realmente si los puedo quitar pues los quito y esto esto es como enredaderas verdad hoy sí que se ponen así en la pared ah no no se ponen en la pared pues que estafa yo quería ponerlos en la pared aunque bueno se pueden poner así medio pegaditos y quedan súper bonitos pero pero siguen sin haber colores que es lo que yo quiero joder me apetece tener muchos colores y no me dejan porque me odian tanto podemos tener un pedazo de girasol aquí nada más entrar pero mira para el lado que no quiero entonces es lo que hay vale a ver oh y aquí hay diferentes tipos a la izquierda vale es bueno saberlo voy a mirar todos los que hay vale todas las plantitas hombre es que a ver podríamos poner este tipo de arbolitos no realmente y luego en la parte baja de de una ventana pues cambiar el tipo de árbol para que sean más bajitos pero yo quiero un árbol sobre todo que estuviese plantado sería lo ideal mirad esto que bonada por favor pero con colores es que es lo que quiero sobre todo colores pero no veo nada así que me llame mucho la atención ni nada por el estilo es que claro están estas que son las que acabo de poner luego estas también están así en plan de colores pero es que no son muy grandes realmente ¿no? no siguen siendo chiquitinas y yo quiero grandes para alrededor de la casa ¿qué estafa es esta? no esto tampoco me gusta ahora mismo para esto que estamos viendo y esto ay que chiquititas que monada es que en verdad son súper monas esto es un poco feo esto ostras no es que parece que estamos en otro lado y estas ay dios mío mirad que cosa más grande ¿no? luego tendríamos estas es que quiero mirar sobre todo el tamaño es que yo creo que alrededor no vamos a poner tantas tampoco porque si no va a quedar bastante extraño hombre aquí tenemos algunas de colores diferentes es que no no sé no sé realmente si poner esto alrededor de la casa o dejarlo simplemente así es que lo veo un poco no sé triste todo pero claro poner de repente flores así por todos lados ¿qué os parece? si vamos poniendo así mira rosa luego un naranja por aquí rojo aquí y un amarillito pues más tirando para acá así cosas salteaditas ¿qué os parece? no sé quizás sea medio extraño puede ser ¿no? yo no digo que no pero pero no sé así tienen colores salteados y hay cosas en el jardín la mar de monas no sé esto lo voy a poner por aquí luego este no bueno bueno en la entrada tampoco esto lo vamos a poner más aquí si yo creo que aquí queda mono el amarillito por este lado al lado del arbolito ¿por qué no? y luego ya solo me queda este lado para poner una de cada color mirad la rosa va a ir aquí luego la naranjita la ponemos ahora podemos poner aquí pegadita a esto para darle color a ese lado luego podemos poner la roja aquí y por último la amarilla hombre la amarilla pues podría ir aquí en todo el medio así mismo ¿qué os parece? no sé está gracioso cuanto menos vale quiero me gustaría dar por terminado el jardín sobre todo porque es lo que he dicho no quiero hacer muchas cosas en esta casa ¿vale? quiero que sí es la novedad pero quiero hacer cosas super guays en una nueva casa porque esta de repente nos ha llegado un poco a mitad así que solo creo que me quedaría terminar de decorar la casa por dentro y ah y decidir esto claro a ver me habíais dicho que os gustaba la madera clarita pero no sé si os referíais realmente a la clara clara o a de las dos que están pues claro ahora mismo la más clarita diría que es esta ¿no? que más que claro diría que es un color apagado más que clarito pero pero es que luego tendríamos a ver ¿dónde está? un momento suelo baldosas no alfombra moqueta esto luego tendríamos esta pero pero esta creo que que no 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 lo sé es que me dijisteis la clarita pero no sé a qué os referíais si a la que ya teníamos o a la otra a ver voy a comprar un momento esta vale esta pues voy a ponerlo ¿vale? por todo el salón de aquí hasta aquí esto también la cocina me dijisteis que sí que os gustaba ese blanco así que podemos dejarlo así tal cual y esto aquí así vale listo tendríamos ya esto de madera no sé no termina de quedar mal creo que era la que venía en la casa o realmente no lo recuerdo pero bueno está bastante bien por cierto me habíais dicho también que con respecto a esto queréis que ponga juguetes ya sabéis siempre digo que las decoraciones los juguetes todas las pequeñas cosas esas las pongo al final del todo no os preocupéis que obviamente si esto es una habitación infantil juguetes le voy a poner pero la cuestión era que me habíais dicho que podía ponerle que era exactamente ahora mismo no lo recuerdo me habíais dicho que podíamos dejarle o bien los espejos así o poner el largo yo creo que le vamos a dejar estos dos por tenerlo diferente y que ah vale me habíais dicho que queríais que pusiera el espejo quizás aquí para que de esa manera aquí pudiésemos poner el radiador es que no sé imagínate que está puesto el niño va a subir las escaleras y se quema no sé no sé si eso sea posible la verdad o que no se pueda abrir mucho la puerta no sé yo creo que lo vamos a dejar así vamos a dejarlo del radiador un poco apartado en esta en esta casa porque tampoco tenemos mucho espacio y bueno le dejamos al niño la puerta abierta encendemos el radiador del salón y que pase el calorcito y ya está tampoco creo yo que sea tanto sufrimiento que yo he vivido toda mi vida sin radiadores y sigo viva o sea que tampoco sufro mucho por eso vale entonces me queda ponerle juguetes a la habitación del niño me queda ponerle adornos cuadritos y algún jarroncito alguna figurilla o lo que sea que encontremos algo para la cocina y más cositas para este dormitorio de momento bien yo creo que podemos empezar con la habitación del niño para ponerle cosillas y así en el próximo vídeo seguramente acabaremos y si me da tiempo podemos empezar ya con lo último que me quedaba que es el el nuevo la nueva misión que me han dado vaya oye podemos ponerle al niño este reloj que os parece la idea para que empiece a prender la hora y esas cosas es muy colorido también así que nos sirve para la habitación luego luego también había gente que me había dicho que quería que pusiera alguno en esto esto que es realmente vale ah vale pues si con color ya que estamos que quería que pusiera algún reloj en el salón o algo para saber la hora que era donde queréis yo creo que este es un buen sitio y encima pega un poco así con todo con los colores y todo y así desde la cocina si estás cocinando pues se ve la hora y puedes tener en cuenta pues para que no se te queme nada los los turnos de la comida en el horno y todas esas cosas vale a ver entonces me queda juguetes estoy buscando juguetes por todos lados vale una pelotita lo primero que encontramos y la pelota la vamos a dejar aquí porque el niño es un rebelde o la niña y teniendo una estantería la deja afuera vale luego ya sabéis vamos a comprarle un poco cubitos de estos y cosillas monas lo mejor que podamos encontrarle venga otro cuadrito mira vamos a tenerle uno ahí y otro ahí y por qué no con sus tejaditos esta sí medio de lado me parece gracioso la verdad pero no sé si pueda no creo que no voy a poder vale pero podemos ponerlo así haciendo equilibrio jaja vale pues ya está este lo tenemos luego podemos comprar más por aquí como si fuera una caseta de campaña el amarillo creo que ya lo he comprado el puente venga vamos a comprar un puente y el puente va a estar aquí claro que sí así un poco salteado para poner en cada uno pues cosas diferentes y le vamos a poner esto encima no sé a mí me encanta colocar las cosas así encima no me preguntéis por qué pero es algo que me chifla este lo vamos a poner mismamente yo creo que por aquí o en el de al lado ahora mismo lo cambio no no suframos todos este lo voy a poner bueno o este podemos ponerlo aquí y ya está podemos comprarle más de hecho ¿no? podríamos ponerle otro por aquí así para que no se vea que es exactamente lo mismo de este color podemos comprarle otro por aquí y otro aquí que sé yo si es por tener cositas diferentes y que pueda jugar mucho porque normalmente le pongo uno de cada color y que se apañe y a lo mejor quiere hacer algo con los mismos colores no soy yo quien para decirle que no así que esto lo vamos a dejar así y este último he comprado solo uno lo voy a poner aquí también vale listo y en el resto podemos ponerle algún peluchillo que sé que hay y ya está y no tenemos que sufrir más podemos ponerle el conejito este que me encanta que me encanta tanto y nunca lo compro azul podríamos ponérselo azulito con las orejas rositas si yo creo que está muy mono y este podría venir aquí bueno ay que no cabe bueno pues lo ponemos aquí arriba que quiere que te diga a mi el osito no me va a o sea el conejito no me vas a quitar la ilusión de tenerlo y luego que más esto sí que sé que pueden venir aquí esto sí que caben a mi no me digas que no ay a lo mejor es en la otra repisa en la grande jo que esta ah vale pero así sí que pueden pues nada uno va a tener que tener el culillo fuera lo siento eh disculpadme señores pero esto no lo mando yo a ver si antes estaba fuera vale aquí pues así no yo creo que realmente es mejor tenerlos aquí arriba no porque si no va a ser todo un poco rarito pues no sé podemos dejarlo así que los huecos que faltan pues que coloque el niño o la niña lo que quiera lo que le apetezca aunque ya que estamos también porque no podemos colocarle algún libro no ya que estamos donde están los libros creo que estaban en la parte de abajo o me estaré equivocando yo vale aquí libro gris venga le vamos a poner bueno gris no sé parece un poco marrón la verdad voy a hacer una cosa esperad un momento sé que hay otro en rojo 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 donde está el rojo aquí que es más alargado pues quiero ponerle este aquí no 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 de hecho al revés quiero que sea este el lugar de los libros no me preguntéis por qué pero me apetece que sea este este podemos dejárselo así para que lo tenga cerquita que también podríamos ponerle algunos por la mesa pero la mesa la va a dejar despejadita de momento vale y creo que no hay ahora mismo nada más que me interese ponerle en la habitación no sé a lo mejor se me escapa algo me encantaría ponerle la pizarra ya lo sabéis pero no se puede eh podemos ponerle algo de esto mirad más amarillo ah pero aquí no cabe por qué por qué me pasan estas cosas a mí de verdad a ver que podríamos dejárselo por aquí si quisiéramos pero realmente no no quiero eh sé que hay alguna caja que podremos ponerle lo sé eh podemos ponerle esto por ejemplo vale veis si yo sabía esta cajita por aquí y seguramente eh dónde están las otras cajas dímelo o neceser mmm no yo sé que hay cajas no sé dónde ahora mismo pero sé que están aquí aquí podemos ponerle una cajita grande no mediana no una pequeñita verde mismamente en este huequillo justo veis ya está ya tiene todos los huecos pilladitos no sé me gusta cómo está organizado esto está súper mono y en la habitación creo que esta está terminada creo que no haría falta ponerle nada más la verdad me gusta cómo queda aunque es que es verdad que ya que estamos y que lo he visto justo por aquí podríamos ponerle un ganchito para que cuelgue una cosilla sola ¿no? ahí aunque es demasiado alto y quizás no llegue pero no importa lo tiene que intentar o que se suba de encima de la repisa con cuidado y que lo cuelgue vale pues la habitación infantil ya queda así creo que no tenemos que tocar absolutamente nada más me gusta cómo está y ya para el próximo día pondré algún cuadrito alguna figurita por aquí algún accesorio en el baño y lo tendremos listo y podríamos hacer la misión para ver si es verdad que me dan alguna herramienta más sería maravilloso la verdad que me encantaría pero bueno por aquí lo dejamos de momento y ya sabes que si te ha gustado el vídeo líquame y déjame un comentario adiós ¡Gracias!